Hey, ¿cómo te imaginas de aquí a cinco años? ¿De aquí a cinco años? Pues cinco años más viejo, ¿no? O sea, sí, pero ¿no tienes alguna mita? ¿Algún plan? ¿Algún objetivo? ¿Algún sueño? ¿Algún sueño? Bueno... La verdad es que he estado pensando en eso y... No sé Llevo más tiempo de que aparento Escarbando de la mugre los recuerdos Tratando de encontrar algún momento Que enmarcarlo en la pared de lo eterno Más sigo escarbando en el vertedero Tratando de encontrar aquello Que creía que me haría sentir completo Pero aún sigo vacío cuando creo tenerlo Más espero que tanto tiempo valga la pena Dedicado a resolver todos mis problemas Acertijos que en mi cabeza me atormentan Resolviendo esas dudas que mi mente crea Y esa felicidad no será eterna Cuando buscas y no encuentras Grisa se oculta entre la marea Todo aquello que mi alma negra Esperando que el misterio se resuelva Que la claridad haga nuestra vida más bella Pues por más que intento amar de diferente forma No será suficiente lo que mi alma otorga Más la pasión siempre será lo que me ahoga Y que me hace ver cosas que no vi hasta ahora Tal vez recostarme en tu hombro Calme las olas De los juicios que me atormentan hace mil horas Quizás esto en lo banal Eso que mi alma añora Y un día podré deslumbrar Que mi meta fue solo una broma Y esa felicidad no será eterna Cuando buscas y no encuentras Quizás se oculta entre la marea Todo aquello que mi alma negra Todo aquello que mi alma negra Y esa felicidad no será eterna Cuando buscas y no encuentras Quizás se oculta entre la marea Todo aquello que mi alma negra